Oye Roche y Víctor Miciosa Últimamente has cambiado conmigo Cada día más te noto diferente Aún no me dices que te ha sucedido Pero hay rumores que dice la gente Cuéntame, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está sucediendo? No más excusas, ya no más pretextos Ya estoy cansado de tantas mentiras Háblame, tonto no soy, sé que estás compartiendo Este amor que me ha dado sufrimiento Y la verdad que hay alguien en tu vida No más mentiras, me cansé de tu falso amor No más mentiras, di que lo nuestro se acabó Tuya es tu vida, eres dueña de tu corazón No trates de tapar con manos la luz del sol Trataré de resignarme por completo a tu vida Va a ser difícil pensarlo, me lastima Pero no quiero ser solo un juego para ti Sí, te amé, pero esta situación ya está decidida Ah, no quiero escuchar de ti otra mentira Fue la razón por la que más me hiciste sufrir No más mentiras, me cansé de tu falso amor No más mentiras, di que lo nuestro se acabó Tuya es tu vida, eres dueña de tu corazón No trates de tapar con manos la luz del sol Doctor Ricardo Perú, y Plinio Barrios, el pincel de oro Doctor Pedro Rodríguez, César Patrottini Aplicando los negros Doctor Pedro Rodríguez, César Patrottini Aplicando los negros Otra ilusión que se ha desvanecido Como la nieve en el calor ardiente Es como cuando te sientes perdido Es el silencio ante el ruido inminente Y también porque me esquivas ya no tienes tiempo Yo te he escuchado decir un te quiero Como es que así te ha cambiado la vida Me engañé al no escuchar lo que andaban diciendo Por no aceptar lo que está sucediendo Me dolerá pero todo termina No más mentira me cansé de tu falso amor No más mentira di que lo nuestro se acabó Tuya es tu vida, eres dueña de tu corazón No trates de tapar con manos la luz del sol Trataré de resignarme por completo a tu vida Va a ser difícil pensarlo me lastima Pero no quiero ser solo un juego para ti Sí, sí, te amé Pero esta situación ya está decidida Más no quiero escuchar de ti otra mentira Fue la razón por la que más me hiciste sufrir No más mentira di que lo nuestro se acabó Tuya es tu vida, eres dueña de tu corazón No trates de tapar con manos la luz del sol No más mentira me cansé de tu falso amor No más mentira di que lo nuestro se acabó No más mentira de que lo nuestro se acabó